La Universidad de Guadalajara, la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos de América y la Universidad Estatal de Arizona, ASU, firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de que la población de Jalisco, Los Ángeles y Arizona tengan acceso a diferentes actividades culturales y académicas. El vicepresidente de la Fundación Universidad de Guadalajara en Estados Unidos de América, Gustavo Padilla Montes, recalcó la importancia de esta alianza. El español hoy juega un rol dominante a nivel global y es aquí en donde a través de una adaptación o de una incorporación multicultural podemos construir a una mejor sociedad. Todas las actividades que ha venido haciendo la Fundación, la Universidad de Guadalajara a través de su fundación en Los Ángeles tienen que ver con recuperar los lazos de unión entre ambos países, entre México y los Estados Unidos y particularmente para esta comunidad latina y la de origen mexicano muy en específico, crear las condiciones para una integración sociocultural en los mejores niveles y perspectivas. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, afirmó que hay más de dos millones de jaliscienses viviendo en Estados Unidos. 58% de ellos vive en California y para ellos tener una presencia de su universidad sería valiosísimo. Entre los acuerdos se estableció la colaboración entre la Escuela de Cine de la UDG y la Sidney Poirier New American Field School de la ASU, con la finalidad de crear un proyecto conjunto que incluya botcamps de producción cinematográfica y estudiantes y visitas de profesores. También la ASU se sumará a las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el Guadalajara Film Festival y el Festival Literario Léala. A través de los sistemas en línea de ambas instituciones, la comunidad estudiantil de la UDG, así como los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, tendrán la oportunidad de recibir educación virtual. Este convenio abona el fortalecimiento de la estrategia de globalización de la UDG en Estados Unidos. Además, otro de los planes de la Casa de Estudios y la Fundación UDG es instalar una oficina de cooperación académica en la ASU California Center y con ello reforzar los intercambios en la docencia, la investigación y la cultura, detalló Villanueva Lomelí. Yo espero en más tardar en 11 meses estemos ya abriendo las oficinas de la Universidad de Guadalajara, aquí en este mismo recinto, en este mismo maravilloso edificio. Y yo sí debo agradecer la generosidad del presidente Michael Crow de compartirnos, efectivamente hace dos años que nos invitó a ser socios, a compartir este espacio físico, este maravilloso espacio físico, pero lo más relevante no es compartir el edificio, lo más relevante va a ser los proyectos que vamos a poder compartir a partir de ser vecinos, de ser socios. La Universidad de Guadalajara y la Universidad Estatal de Arizona coinciden en la visión de la excelencia académica con inclusión social. Para UDGTV, Canal 44, Isabel Reyes. La Universidad de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara.